Hoy en Brain Logistics, ¿qué es el Kanban? En el mundo actual, la eficiencia es clave. Y dentro de la metodología Lean, hay una herramienta que nos ayuda a alcanzar esa eficiencia. El Kanban. Kanban es un sistema visual de gestión de trabajo que nos permite organizar, priorizar y optimizar tareas de manera continua. ¿Cómo funciona? Imagina un tablero con tres columnas principales. Por hacer, en proceso y hecho. Cada tarjeta representa una tarea o una actividad. A medida que se va trabajando en una tarea, se mueve de una columna a otra. Kanban no solo es una herramienta visual, sino que también fomenta la colaboración en tiempo real. Todo el equipo puede ver el progreso, identificar cuellos de botella y adaptarse rápidamente. Y con el tiempo, puedes analizar el flujo de trabajo para hacer ajustes. ¿Tienes demasiadas tareas en proceso? Quizás sea hora de limitar el trabajo en curso. Una práctica clave de Kanban para evitar sobrecargar al equipo. Kanban se basa en principios simples. Visualiza tu trabajo. Limita el trabajo en curso. Lo mejor de Kanban es su flexibilidad. Puedes adaptarlo a equipos grandes o pequeños en cualquier tipo de industria, desde el desarrollo de software hasta la fabricación. En resumen, Kanban te permite visualizar el trabajo, reducir el desperdicio y mejorar continuamente. Todo dentro de los principios del INP, para que tu equipo sea más eficiente, ágil y feliz. ¡Suscríbete al canal!